Peso Pluma se molesta por hipocresía en industria musical. El gran cantante de Tumbados y hablamos de Peso Pluma que la he estado dando con todo este año. Mis respetos para Peso Pluma pues no nos ha dejado de sorprender con sus nuevas canciones, con sus presentaciones, porque ha llenado, ha llenado infinitamente auditorios, palenques, etcétera, etcétera. Entonces, mis respetos para Peso Pluma. ¿Pero qué está pasando con él? Debido a una conferencia en la cual se pueden platicar, pues este, ya de ahí saco unos comentarios en los cuales dicen ¿Sabes qué? Hay muchas serpientes aquí en el rollo de la artisteada. Pues déjame decirte que yo creo que puede haber hasta envidias, pero esas envidias malas, oigan. En las cuales dices, puede ser mi amigo, pero imagínate que me dé la espalda y te voy a decir exactamente cuáles fueron los comentarios que dijo en esta conferencia Peso Pluma. Honor a quien honor merece, pero también no es justo hacer lo que les hacen a sus artistas. Y yo soy el único. Perdón que me exprese así. ¿Qué tienen los para venir y decirles en un panel de Billboard a todos los artistas? A todos los que están saliendo que se pongan truchas, fue lo que dijo el cantante. También por ahí dice, pónganse bien truchas. Hay muchos serpientes en la industria. Precioso, ¿cómo que serpientes? ¿De quién te estás refiriendo? ¿Será acaso un grupo? ¿Será acaso un solista? ¿Será acaso un nuevo cantante de Tumbados? Ay, no lo sé. Lo que sí es que le está yendo muy bien a Peso Pluma. En el amor no tanto, precioso, porque híjole, te han estado queme y queme y queme y queme desde con Nicki Nicole hasta con Hannah Howell que fue tu más reciente pareja, ¿verdad? Entonces, pues sí, dedícate, precioso, a lo que tú sabes perfectamente hacer, que es a la cantada, a sacar más canciones de Tumbadas y pues nada, te deseamos lo mejor del mundo. Pero la cosa es la siguiente, ¿a quién se estará refiriendo Peso Pluma? ¿Por qué dice que hay muchas serpientes en la industria? ¿Serán acaso también los managers, que dicen por ahí que son caimanes, oigan, debido a que los managers se pueden ganar más de la mitad y pues el cantante se lleva el 30%, el 15%, entonces, híjole, ¿será acaso para los managers o a lo mejor para la gente de producción? No lo sé, pero aquí sí un artista debe tener claramente todo su equipo profesional, entonces no sabemos si es parte de su equipo o si sea a lo mejor algún cantante. Lo que sí, esperamos muy pronto varias colaboraciones, pues es que Los Tumbados están sonando machín. Hablemos perfectamente de Gavito Ballesteros, también por ahí de Óscar Maidón, que la está rompiendo, como no tienen una idea, ha estado sacando miles y miles de canciones, se han hecho muy virales y a nosotros nos encanta este nuevo género que es Los Tumbados. Que hace poquito también Natanael Cano subió un nuevo cover de Juan Gabriel que se llama Amor Eterno, oigan, bien bonito, bien padre, en fin. Peso Pluma te deseamos lo mejor del mundo, en esta conferencia quiso sacarlo todo. Y pues la cosa es que no quemó a nadie, ¿quién habrá sido esa serpiente que está diciendo? ¿Tú qué opinas al respecto? Coméntanos aquí en La Mejor Tijuana.